Hola, para empezar, vamos a estudiar. Este ejercicio se llama 12 escalas en un minuto y está basado en las 12 escalas mayores diatónicas que tenemos en el sistema musical tradicional. Existen muchas otras escalas, muchos otros modos, muchos otros ejercicios, pero este que yo te recomiendo es uno basado en subir y bajar en varias octavas, simplemente bastante, bastante sencillo. Pero la variable aquí es que subes y de repente haces una modificación. Con ese Fa sostenido ya estamos en Sol mayor. Cuando bajas, bajas en otra tonalidad. Aquí lo importante no nada más es bajar en la tonalidad, sino modificar la mano y modificar la digitación. Aquí te muestro la escala de Sol mayor. Y es importante que practiques primero todas las escalas y que tengas bien en claro cómo se tocan, cada una. Ahora, el chiste, ya que tienes eso, es que puedas tocar Do, Sol, Re, La y Mi con la misma digitación y que es bastante simple. Pero, aquí te muestro Re mayor. No nada más es tocarlas por tocar, sino primero para arriba y luego para abajo. Y luego cuando bajemos, vamos a bajar en La. Y luego cuando subamos, vamos a subir en Mi. Todo con respecto al círculo de las quintas. Si tienes alguna duda, después la vamos a aclarar. Aquí lo estoy haciendo con las manos separadas. Pero es mejor con las manos juntas, siempre es mejor. Luego de ahí vamos a hacer en Si mayor, que va a bajar. Y luego de ahí nos vamos a pasar a Fa sostenido. Interesante, ¿no? ¿Qué es con la misma digitación? Fíjate. Con la digitación original de Fa sostenido mayor. Y luego de ahí, Do sostenido mayor. Y en ese caso, como ya dimos toda la vuelta, se va a volver Re bemol. Y entonces llegamos a La bemol. Y aquí vamos a hacer una pequeña modificación para que nos puedan dar los dedos. Fíjate qué estoy haciendo con la mano izquierda. Cuatro en vez de tres. Para que pueda yo llegar a Mi bemol. Y aquí también estoy haciendo una pequeña modificación. Si bemol. Y aquí está también algo bastante bizarro que es... Aquí me equivoqué. Tres. Ah, no, es cierto. Cinco en la mano izquierda. Para poder hacer Fa. Y luego ahí también voy a modificar para poder hacerlo otra vez. Y ya regresamos. Entonces, todo esto es las dos escalas en un minuto. Completas. ¿Ok? Corre el reloj. ¿Listos? Tres, dos, uno. Dos escalas en un minuto. Hacia el Sol. Re. La. Si te fijas voy modificando justo la última nota del último sostenido. La última alteración para poder seguir y seguir y seguir y seguir. Y hacer todo completo. Hago todo el ejercicio. Hago las pequeñas modificaciones en la digitación. Y aparte de estudiar mi digitación. Estoy estudiando el círculo de las quintas. Ay, amigo, ¿qué? Ya está. Y terminamos. Ahí le pones el final que tú quieras y aquí está. Las dos escalas en un minuto hasta nos sobró tiempo. La puedes hacer rapidísimo. No te sucio, por favor. La puedes mezclar, lo puedes hacer más lento, lo puedes hacer más rápido. Yo te recomiendo que lo hagas muy lento, por favor. Recuerda suscribirte. Por acá, por acá, por acá. Sí, por acá está el botón de suscripción. Muchísimas gracias. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. Gracias. Adiós. 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 Adiós.